Desde ese robo ha creado peligro las palmas. Pero no de otra... Y otra Soler, perdona. Cuidado ese disparo. Arrelato. Ahí mete un buen balón a la palma de Carvajal Galliano. Lo hace perfecto y empata el partido. Ha abierto la pelota, busca el centro, aparece Rodrigo dentro del área, la quiere sacar atrás. Quiere llegar el tanto de Condor. En esta primera media hora de juego. Ojo a Rodrigo Moreno, pone la pelota a la izquierda para Pereira. Va a buscar el centro con pierna derecha, punto de penalti. Gol, 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 gol. Tibero en la cara, Carlos Soler, Lato. La pone Soler, el remate. Y apunta desde ahí, arranca Gonzalo Guedes, filtra el balón para Carlos Soler que mete el centro. El capitán valencianista que ve la aparición de cara de Martín Montoya. Pone el centro Montoya, Simones, achá gol. Del Málaga se retiró Rolón. Entró en Tibero, se retiró Mula, entró Juan P. ¡Espera Simones, achá! A memoria, nos falla en alguna ocasión. La pelota para Rodrigo, qué bonita devolución, Rodrigo, golazo. Dentro peligro. Ojo que se lleva la pelota a Guedes, Guedes dentro del área, el remate. Para Guedes, quiere coger la pelota dentro del área. Gol, gol. Puesto que los dos equipos lo han protagonizado con mucha pasión. El balón dentro del área para Guedes, la pone atrás para Zafa. Toma la matrícula del ECO. La pone, Andreas, es Gallagos de centrar. La pone, Gallagos para Sacha. El equipo de Marcelino da servicio al colegiado. Concentración de Parejo hacia la pelota. El golpeo. Técnico asturiano del Valencia. El cambio de juego del Valencia. Pelota a la del remate. Betis va a la un pie. La pone Parejo al remate. Bueno, bueno, bueno. Qué volea de Carlos Soler. Menuda respuesta de Antonio Adán. Insiste el Valencia con Saloguedes. ¡Qué gol! El centro de Parejo cerrado. Consigue cazar esa pelota. Santi Mina pisando área y el gallego. La pide Simones Anza. Dobble recorte de Santi Mina. El disparo. Recuperado el cuero del Valencia. Santi Mina la pone para Simones Anza. Mate el balón con el pecho. Y el italiano le puede pegar. Y a Santi Mina la pone Gonzalo Guedes para Andreas. Pisa área. Andreas se perfila para el golpeo. ¡Qué gol! Ojo, Gonzalo Guedes que se lleva la pelota dentro del área. Amaga el regate. Otro regate. El tiro. Gol, gol. Va a colgar. La pone dentro para Sasa. Quiere hacer el quiebro. El tiro. Para llegar frontal del área. La pone dentro del área para Mina. Gol, 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 gol. Que lleva nueve. Ojo porque va a intentar Gonzalo. Que desmarcar. Ahí está Guedes. Demasiado desde hace algunos minutos por el carril izquierdo. Pereira la pone dentro del área para Sasa. El control. A González, González. Ahí va Rodrigo. Muy peligroso. Pues ahí está Parejo. Cuarto de hora de este partido bonito y loco. Ya en la segunda mitad va a colgar Pereira. Cuelga Pereira, Rodrigo. Bueno, pues ahí va Mina. Pierna derecha. De Santi Mina. Gol, gol, gol. El jugador tiene que insistir. Aunque no lo consiga. Sobre todo en esos últimos metros. ¡Ojo! En los próximos minutos, pero imagen curiosa de la de Martin Montoya. ¡Ojo a ese valor! La confrontación con la pelota. Bien que eres. Valor para Gallagher. Gallagher con peligro. Gallagher. Gol. Rubén staying upright. Sixth quarter of the game. Into the near post. 12 yards out. 11 meters. ¡Oh! He had a short spell at Athletic a long time ago. A little deflection. ¡Anda sí! Guedes frente al mafeo. El recorte del portugués. Vete el centro. Fernani parejo. Trepanos. Bueno, ahí va parejo el golpeo. Esto delante del balón y de momento activándose inmediatamente tras pedido. ¡Ojo! ¡Al disparo! Mina. La pelota para Gonzalo Guedes. El cuero en la frontal del área. Rodrigo Moreno. El disparo. De nuevo al primer poste. El remate de Santi. Es posible que lo toque. Enviva el área. ¡El remate de Mina! El corre en el Valencia. Parejo. Cerradito. Un rival, pero ese era gol legal del Levan. ¡Ojo! Dentro del área. ¡Soler! ¡Mina! ¡El balón con un... A punto de entrar y en el tiempo añadido. En VIN, la Liga. En VIN Sports. Con la Liga Santander. Parejo desde los 11 metros. ¡Va Parejo! Carlos Soler y entra el chaval de 17 años. ¡Ojo! ¡Gol, gol, gol, gol! Con su pierna en la derecha. Pitos en la Rosaleda. ¡Ahí va Parejo! Y en el desbarque Carlos Soler. La apertura para Martín Montoya que también se incorpora. Mete el centro Montoya en la capta. Puedo al sector izquierdo. Mete el centro. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Y hasta ahora todo el juego del Sevilla ha percutido por ese lado. ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Qué mal el error! Rodrigo mano a mano. ¡Uuuh! Se fue del primero. Quiere superar en velocidad a dos más. La pone en profundidad. ¡Qué bueno el envío! ¡Ahí va Rodrigo en el mano a mano frente a Rico Rodrigo! Valencia con 11 goles. Estaba atravesando un grandísimo momento de forma. Espera Zaza devuelve a Rodrigo mano a mano. ¡Uuuh! Levanta el brazo izquierdo el 10 del Valencia. La pone al área y un toque el remate. De quién está mejor. Dice, si yo fuera el seleccionador de Francia convocaría a Condogbia ya 10 más. Pero como soy entrenador del Valencia y ojo a esta acción. ¡Espera! ¡Mire! El equipo Che intentando tocar y tocar. Ahora ha perdido la pelota el equipo de Marcelino. Roba de nuevo Rodrigo el disparo. Un poco frustrado, ¿no? Palón para Gonzalo Guedes, viene a cerrarle. Mar Navarro ocupando el lateral derecho. Bien Gonzalo Guedes, coge la moto, cuelga. No, prefiere amagar. La pone ahora en el segundo. ¡Balón! ¡Mirante el partido! Autoriza el ánimo, arranca Parejo. Le pega Parejo. ¡Gol! Montoya para Parejo. Parejo devuelve a Montoya en el área. Se revuelve Rodrigo el disparo. ¡Bueno, bueno, bueno! No nada, resbalación, insisto. Vuelve a encontrar el Valencia. ¡Qué buena bola, qué buena bola, qué buena bola! ¡Santi mina el disparo! ¡Gol! Para posicionarse y llevarse ese balón. Tres contra tres, más el portero. Apoya en Rodrigo Moreno. Ahí vemos otra vez cómo mete el Valencia al Depor en su área. Va a intentar colgar la pelota el equipo Che. Salta Zaza, rechaza Fernando Navarro. La engancha Zaza. ¡Gol! Los tres de arriba suman 100 o casi 100, pues otros equipos dejan de sumar. ¡Ojo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.